¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Pocabrex! ¡Mega-lake! ¡Bienvenido, chicas! ¡Hasta grande, se va! ¡Soriay! ¡Vamos a continuar! En fin, compañeros, he leído un montón de comentarios Antes de deciros que me encantaría que dejarais un grandísimo like, la verdad Estoy grabando absolutamente pijama, me acabo de levantar, la verdad Me ha levantado mi hermana con un concierto de los BTS de no sé qué mierdas A las 11 de la mañana, he dormido muy poco, la verdad Pero estamos a tope, la verdad, estamos a tope Estamos viendo los mundiales de LOL El puto Barça-Madrid, me cago en la cona Y después streaming, tocho, 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 me cago en la cona Así que vente, y por supuesto he dejado un grandísimo like a este vídeo Que ayer estuvimos a, literalmente, ¿cuántos Fulagor? A 400 likes de los 10.000 Hoy hay que llegar, amigos Hoy hay que llegar a los 10.000 suscriptores Hoy hay que llegar que se pela contra Serena Y voy a hacer todo, todo lo que me habéis dicho Lo primero de todo, que sois muy pesados Es ponerle, sí o sí, ya de ya El brillo mágico a mi amigo Ripa Así que venga, brillo mágico al Ripa Y que sea lo que Arceus quiera Venga, 4 minutos, brillo mágico, ahí está Vamos a quitarle la protección Me duele quitar protección Como muera Ripa Por no utilizar la protección Y por... Espero no... Espero, perdón, no acordarme de la protección, eh Espero no acordarme de la protección Pero bueno, ahí está el brillo mágico Ahí lo tenéis Ya solamente por eso podéis dejar un grandísimo like Y también, vamos a ver Que sois muy pesados con el tema de la evolución de Ragex La verdad que le queréis mucho Pero Ragex, sinceramente, es que no tiene... O sea, vamos a ver A priori, hasta el nivel 50 aprende 4 movimientos El primero es Abatidora Lo cual es no O sea, la verdad que la probabilidad que aprenda Poder pasado este bicho Es ínfima Es una mierda O sea, ni de puta coña creo que consiga Aprender... Aprender el ataque Pero bueno, a ver, con suerte yo que sé A ver, aquí aprende algo, ¿no? Sí, Cometa Draco ¡Holy shit! ¡Cometa Draco! 93 ataque especial Fijad la defensa que tiene Cometa Draco no es nada mala, eh Voy a quitar Pantea de Luz Imagínate yo que sé que Me da la... No sé, también voy a la verana del Tepic Para ver la habilidad del... Del Emboar, eh Que mucha gente me ha dicho Fola, lo mismo merece la pena Tener a Emboar Y tener a Tangela Con mineral evolutivo Y quitarle el mineral evolutivo Quitar a Magmar del equipo No lo... No me renta... Ataque aéreo, chicos Si es que no lo va a prender Si es que no lo va a prender Ataque aéreo no quiero No quiero ataque aéreo Creo que le queda uno más Creo que le queda uno más One more time The Ruggax Nivel 48 ¡Planta feroz! ¡La puta madre! ¡Planta feroz! A ver No renta porque luego Tiene que recargar el siguiente turno Y no me renta La verdad, prefiero energy bola Prefiero tirar dos energy bolas Que una planta feroz ¿Sabes lo que te voy a decir? Así que es lo que hay Con la defensa que tiene Ruggax No está mal ¿Aprendes algo más, amigo de la metalurgia? ¡Respiro! ¡Holy shit! Respiro, tú 122 de defensa Con mineral evolutivo Es 160 O 100 por ahí, sí No, no, qué coño 180 y pico 45 de fs especial Que sería como 60 y algo, ¿no? No es que la fs especial me... Y los PS Quitamos con el Tadraco Le damos respiro Porque luego poder curarse y tal Puede ser de la hostia Pero ya está, ¿eh? A ver Tangela es un buen Pokémon Obviamente O sea, quiero decir Con mineral evolutivo Y bueno, sin mineral También no es malo, ¿eh? Pero no titular No titular para un Pokémon Para un Loki en el que tengo cero vida Sinceramente Para un Loki en el que tengo cero vida Prefiero a Magmar Que tiene una velocidad de la hostia Y tiene estallido Que es 3... Vamos, la puta hostia Vale, pues nada Aquí está el Tangela Lo dejamos un poco ahí en el tintero Vamos a poner a Tepic Vamos a levelearle Que mucha gente me ha dicho Que le levelea Así que venga Vamos a levelear al Tepic Coño, vamos a ver Por lo menos la habilidad De nuestro querido Tepic Que va a evolucionar Nivel 36 Que tiene ataques buenos Creo que era, ¿no? Creo que ayer aprendió ataques interesantes Bueno, los que vimos, ¿no? Los que cuando atrapamos al Tepic Luego, más cositas Me han dicho Donde pueda haber escamas corazón Porque Por lo visto Samurot aprende Ráfaga Y Ráfaga Sube más 3 el ataque especial Samurot con Ráfaga Y Surf puede ser God Tier O sea, Basilio, amigos No digo nada Basilio Con Ráfaga puede ser God Tier Y me han dicho 3 zonas donde puedo conseguir Eh... En la escama corazón Lo que pasa es que una de ellas He estado ya haciéndolo He estado probando Para ver dónde estaba Para no perder el tiempo Mil temblores Eh... Velocidad extrema No es mala, ¿eh? Me ha quitado el infierno Que tiene 50 precisión Y me la suda Eh... Me han dicho Ciudad Tempera Te la da a Benis Y le muestras un Pokémon Que conozca alguna danza Magmar, por ejemplo Vale Necesito que me digáis Dónde está Benigno En Pueblo En Ciudad Tempera Porque te lo juro Que yo le he estado buscando Y no lo encuentro Así que si alguien me lo dice A lo mejor es rollo Después de la Liga Pokémon Donde aparece En plan rollo Aparece después de la Liga Pokémon O sea, lo típico, ¿no? Puede ser, eh Puede ser perfectamente Vale Ahí está Nuestro querido Ruprope Evolucerando En boa En boa En boa En boa En boa Vale Ya lo sé Pero ¿Por qué Dais por hecho Que Samurut Pueda aprender Golpe bajo? Lo dais por hecho Y no lo puedo aprender Creo, eh Golpe bajo O sea, vamos Sería la polla Que pudiera aprender Golpe bajo Pero es que no lo puedo aprender Loco Estáis, eh O sea, céscada Paja mental En plan Muy pesado con el Tangela Y el poder pasado Que no lo puedo aprender Amigos Y luego con el golpe bajo Del Samurut Que de momento No lo puedo aprender Tampoco, yo que sé A ver Vamos a darle Sumisión No me renta A ver, este tipo de lucha Sería hasta por favor Y no tengo ningún ataque Tipo de lucha Pero, pero, pero Sumisión Me golpea a mí mismo Y la verdad que no me convence No me convence la sumisión Sinceramente Entre tuyo Así que venga Sube a nivel 41 Sube a nivel 42 Sube a nivel 43 Zumbido Zumbido, tío Ataque de tipo bicho 80, 90 Perdón De golpe A ver, ¿Dónde dicen es? 95, 90 1000 temples en 90, 100 Es más atacante físico que especial Aunque los dos son buenos, eh Es súper Es bastante mixto, en verdad, eh Es bastante sandwich mixto, amigos Venga, 45 46 Perdón por hacer esto Pero creo que es necesario Porque todo el mundo me lo está pidiendo Que haga esto Lo de levelear y todo eso Así que lo voy a hacer Antes de pelear contra Serena Que me da un miedo Ay, qué miedo me da Serena, amigos Ay, qué miedo me da Serena ¿Para qué negarlo? Eh, nivel 41 Que ya está, ¿no? Eh, vale, pues No lo voy a poner titular Creo que los titulares Son los titulares, amigos Es que no hay más A ver, podría quitar a este Y poner a este ¿Se queda así el equipo? ¿Se quedaría así el equipo? No Es que ni de coña Es que ni de putísima coña Se podría quedar así el equipo Pero es que tiene 60 de defensa especial ¿Qué tiene la misma defensa especial? Nah, qué coño Es que tiene mucho menos tángela Nah, nah, nah Es que tiene que ser esto Tiene que ser esto Y luego tener tiranitar Que mucha gente me ha dicho Fola, te estás cegando con tiranitar Y tiranitar puede morir De un ataque de tipo lucha Y la verdad que sí Es por 4 lucha Tenéis toda la razón Y luego que no tiene mucha defensa especial Porque la buena defensa especial Del shadow Une de tiranitar Es porque en el juego normal Tiene tormenta de arena Que aumenta la defensa especial Pero aquí no Aquí no tiene la tormenta de arena No tiene la defensa especial subida Lo cual hace que lo mismo Tiranitar no es tan interesante O sea, cuidado con esto, amigos Cuidado con esto Entonces, lo mismo Necesito otro Pokémon Que me haga ¿Sabes? El que me complete el puzzle Pero evidentemente Yo creo que tiranitar Sí que es un poquito mejor Que Sandlas Aún así, Sandlas Le tenemos ahí con terremoto Lo tenemos ahí con sus movidas Sus cosas Y de momento Pues que ahí se quede Y espero que hoy no pase nada raro La verdad Espero, quiero, deseo Que hoy No pase nada raro Por favor, te lo pido, eh O sea, por favor, lo pido No quiero nada No quiero cositas No quiero desgracias No quiero No quiero No quiero querer tatuarme Hoy Estando en puto pijama, eh Porque no quiero sacar el clip hoy Del tatuaje en puto pijama Vale, vamos a subir a estos A nivel 48 por lo menos, eh A tu padre y a Ugalde A nivel 48 por lo menos Así que vengo, 46 Quiero aprender patadas Salto alta Ni de coña Que luego se cae Se lesiona Y se monta un Neymar de la polla Y no me apetece, la verdad Nivel 47 Nivel 48 ¿Aprendes algo, amigo de la metalurgia? No aprende una puta mierda Venga, vamos con Ugalde Entonces ahora Nivel 46 ¿Aprendes algo, compañero? No aprende nada Nivel 47 ¿Aprendes algo, compañero? Aprende algo, aprende algo Aprende algo Sí, onda tóxica Categoría especial Y este es físico puro Así que... No me convences, la verdad No es mala onda tóxica Pero evidentemente Si es categoría física Pues que te den por el culo Aquí el que te diga Y nivel 48 Que no aprende nada Vale, pues Con este un bizcocho Ya hemos curado Ya hemos hecho todo Nos vamos a pelear Contra Serena ¿Dónde está mi amiga Serena? ¿Aquí? Puede ser que aquí Tiene pinta de que sí, ¿verdad? Tiene pinta de que... Pues no Usted pensaba que sí, ¿eh? Aquí suele estar Ciprés Cuando te pasa la liga Pokémon, creo, ¿eh? Aquí hay un objeto, de hecho, ¿eh? ¿No? ¿Aquí? Aquí ¡Piedra solar! Bueno, ni le... No le male, ¿eh? No le male Piedra solar aquí para nada, ¿eh? No le male Piedra solar aquí, amigo De la metalurgía Vale, pues ¿No está aquí la pelea contra Serena? Bueno, aquí hay gimnasia en fluxos La verdad que no tengo ni idea Esto es pelea, ¿en verdad? ¿No pelea esta gente? Nope Hostia, pues recuerdo Yo pensaba que sí que aquí Se peleaba O había una pelea O no sé qué polla, ¿no? Eh, objeto aquí, ¿eh? ¿Dónde? ¿Qué? ¿What? ¿What? Ah, coño, aquí, vale ¿Qué hay aquí? ¡Una pluma bella! ¿What the fuck? Ni puñetas ¡Ni puñetas! Vale, si hay gimnasio Pokémon aquí, ¿eh? Hay gimnasio Pokémon aquí ¿En qué nivel está el siguiente líder, chicos? Lo miré ayer Pero es que no lo grabé ayer Lo grabé el último día Y ha habido 3 borracheras entre medias Así que lo siento Pero es lo que hay Vale, Astrid es la entrenadora Que tiene nivel 48 Más 4, 52 Vale, estamos bien de nivel de momento Supongo que para Serena estamos bien, ¿no? Nivel 50 Moisés y tal Voy a poner a Ripa el primero, ¿eh? A Ripa el primero Y miedo me da Serena Pero venga, let's go ¡FOLA! Hola, 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 hola Serena, no me den la turra Por favor, te lo pido ¿Recuerdas lo que te dije en aquel café de Ciudad Luminalia? Que tú y yo vamos a ser rivales Venga, déjame comprobar hasta qué punto me he hecho más fuerte ¡Vale, amigos! ¡Pelea contra Serena! ¡Ojo, ojito, hojaldre! Antes de nada, perdón Que se me ha olvidado antes de que se me olvide otra vez Por favor ¿Dónde hay escamas corazón para enseñar el ráfaga Y enseñarle ataque fulgor al Pukki? En Ciudad Temperate Nada venir si le muestras un Pokémon que conozca alguna danza Magmar, por ejemplo Pero no sé dónde está venir porque lo he buscado Luego, en la ruta 8 como objeto oculto En la ruta 8 Objeto oculto ¿En qué parte, loco? Bahía azul como objeto oculto ¿En qué parte la bahía azul? Y luego en la cua deselazo usando Golpe Roca Pero me da a mí que eso es random, ¿no? O sea, el Golpe Roca en plan random De repente, pum, aparece un objeto Y uno de ellos es la esquema corazón Podría ser y podría ser, la verdad Pero bueno Venusur, chicos Espero que no sea Mega Venusur Por favor, te lo pido Espero que no sea Mega Venusur Es Mega Venusur, chicos ¡Mega Venusur! Menos mal que tengo a Ripa Vale, somos más rápidos Brecha negra ¡Vale, dormida! ¡Vamos! ¡Hostia! Vale, qué bueno es el toque aquí, chicos Es que es muy bueno Ripa, te comía, te comía toda la polla La verdad ¿Qué quieres que te diga? ¿Para qué negarlo? ¿Para qué negarlo, coño? ¿Para qué negarlo? Lo decimos todos ¡Lo decimos todos! Venga, chachar, amigos Súper eficaz Vámonos Golpeo del toque y salve Venusur Esto parece competitivo, la verdad Le quita mitad de vida No se despierte Y encima está confuso No te despierta, no te despierta No te despierta No se despierta ¡Nos cargamos al Venusur, amigos! ¡Nos cargamos al Venusur Con esa chachara grande, Ripa! ¿Qué le decimos al dios del loque? Que hoy no, amigo Hoy no Amigo Hoy le decimos que no Por lo menos con el Venusur No me saques más megas Por favor, te lo pido, eh No me saques más megas Serena, hija de mi vida No me saques más Rápidas Ay, rápidas, rápidas, rápidas ¡Basilio! Todo tuyo, amigo ¡Basilio! ¡Basilio! Nunca en Basilio Siempre Basilio Nunca en Basilio Venga, vamos, Basilio, amigo Hazle un surf y déjale palpitando, amigo Déjale palpitando Aura oscura Venga, vamos Tenemos el surf Ahí, soy más rápido, ¿verdad? Pues no, me hace presente Me da regalo porque soy Basilio Me da regalo porque soy Basilio Ahí va el sur y ese, rápida No le mata de un golpe, da igual Se recupera con restos, amigo de la metalorgia Se recupera con restos No me hace mucho daño en lo que hay Y ahora, mira, mira, mira Basilio, Basilio, Basilio Protección, ¿pa qué? Para que se recupere el completo De ese ataque que me ha hecho antes Venga, va Pirotecnia Pirotecnia de locos Voy a hacer surf ahora Hacemos surf ahora Y ese Basilio Se lo carga Clavo cañón Siendo Basilio voy a hacer dos golpes Solo, dos golpes, dos golpes, dos golpes Dos golpes, dos golpes Tres golpes Cuatro golpes Venga, toma por culo Venga, dame cinco ya si quieres Dame cinco, dame cinco ¡Ay! Cuatro golpes La madre que lo parió ¡Qué mala suerte, coño! ¡Da igual! Pobre cara, el rápida Ese se lleva al suelo Basilio tiene mala suerte hoy, ¿eh? Le deja Le queda un PS Perdón, le deja un PS al rápida Y después me hace cuatro clavos cañones Ese acojonante Pero bueno, se cura Porque Basilio es Basilio Basilio siempre aguanta Sufre Gurdur Gurdur Tenemos a nuestro amigo Ripa Entre Ripa y Basilio La verdad que son God Tier, amigo Son El equipo El equipo que me va a hacer ganar Este puto loque Con cero vidas Desde hace cincuenta millones de años No recuerdo ya Un loque con diez vidas, la verdad No lo recuerdo Vamos con cha-cha-cha-cha-cha Detección Detéctame esto, amigo Detéctame esto que tengo aquí, amigo Detéctame esto que tengo aquí, por favor Ahí va la chachara Me da igual Venga, otra chachara para ti y tu familia Le voy a matar de un golpe Lo sé tú Lo sé yo Lo sabes tú Lo sabe toda mi familia Ahí está Podría haber hecho brillo mágico Pero mejor la chachara Porque da la turra Es un Pokémon que habla mucho Yo te doy la chachara Y se va a tomar por el culo el Gurdur Ahí está Ripa Sobre nivel cincuenta Le quedan dos niveles para subir Al nivel máximo del líder de gimnasio Le queda mucho Sismito Es tipo Tierra, agua, ¿no? Algo así Vamos con Puk Uy, Puk Y no, espérate, espérate Es que es tierra, ¿eh? Me he venido arriba aquí, ¿eh? Me he venido arriba aquí Porque me voy a hacer terremoto Y me puede reventar, ¿eh? Cuidado con este Pokémon Que me puede dar la turra Y no me apetece tatuarme Esa puta mierda de bicho, ¿eh? Vamos con Ripa, chicos Ripa, Ripa, Ripa Ripa siempre O podría tirar de Basilio, la verdad Basilio, ¿cómo lo ves, amigo? Basilio, ¿lo ves bien? A ver, depende de lo que me haga Depende de lo que me haga Hacemos o no hacemos Porque ahora podría hacer protección Mil temblores, macho El hijo de puta, ¿eh? Puk hubiese muerto Y me hubiese tatuado a este bicho, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Bercha negra, chicos Subo más rápido Duérmelo, duérmete, niño Duérmete ya Que viene Ripa Y te come tatuado Vale, perfecto Vamos con Chachara o brillo mágico No es lucha ni nada Chachara Chachara es mejor que brillo mágico, ¿eh? Porque tengo la tabla Porque tengo la buena tabla, amigo Tengo la buena tabla Y encima se confunde A ver, voy a tirar al brillo mágico Por si se ha despertado En serio te despiertas Me parece una falta de respeto Pero se llena a sí mismo, amigo Se llena a sí mismo ¿Y ahora qué? Bercha negra de nuevo ¿Por qué no lo falla? No lo falla Duérmete, niño Duérmete ya Que viene Ripa Y te comerá Perdón, perdón, chicos Me estoy viniendo arriba Pero es que estoy motivado Con este Pokémon, la verdad Estoy muy motivado Venga, vamos con Estoy que confuso Vamos con brillo mágico Ahí va el brillo mágico Vámonos ¡Olé! Pues el brillo mágico Quizá quite algo más que Chachara No te lo voy a negar, ¿eh? Quizá quite algo más que Chachara Pues nada Otro brillo mágico Está a favor Tipo Ada Además, la habilidad mola más Perdón, la animación Mola bastante más Y ya estaría Seis bitox Para el suelo 2500 punto experiencia No suba a nivel 51 Ni de coña Porque sí que suba a nivel 49 Lo cual está genialítico Y la entrenadora serena Se va llorando ¡Ay, pobesita, amigo! ¡Pobesita! ¡Cuéntame tu secreto! ¡La tengo muy grande! ¡Ja, ja, ja! Perdón Perdón, amigo, perdón Mi equipo se ha vuelto más fuerte Pero tú siempre vas un paso por delante Venga, acércate Que voy a ganar a todos Pokémon Tú y tu equipo Estás en condiciones de retralar Y de regenerarse mucho ánimo Se va llorando, ¿eh? Se va literalmente sufriendo, ¿eh? Literalmente Hola, buenas tardes ¡Joder, madre mía! Lo ha reventado, ¿eh? Madre mía, que se lo ha reventado ¡Joder, soy ripo, tío! Es buenísimo Ya lo sé A ver, aquí hay un objeto Que esto es... ¡Cuerda huida! Me encanta Grande esa persona de Game Freak Que dijo Voy a poner en mitad de la calle Una cuerda huida ¿Por qué? Porque me sale de los huevos Y dijeron Ok, chaval Vamos a reaccionar ¡Wow, wow! ¡Vámonos! Se viene el séptimo líder de gimnasio, ¿eh? Séptimo putísimo líder de gimnasio, chicos Séptimo putísimo líder de gimnasio Madre mía, este líder Me da... Esto me da un buco de miedo, ¿eh? Me da bastante miedo Pero bueno, tenemos a Ripa de primera Vamos a ver... Ripa, Basilio Basilio ¡Vamos con Basilio! Si quiere pelea a esta piba Le damos pelea No dejes que la ura de este lugar te atrape Haz que tu verdadero yo Brille con su luz propia Brillo mágico tengo yo Pero Basilio es Basilio A ver que me sacas ¡Clan! ¡Clin, clan, clon! ¡Clin, clan, clon! Tenemos Excabar Y tenemos también a Moise Nivel 50, amigos, ¿eh? Nivel 50 ¡Vamos con el Moi! ¡Vamos, Moi, Moi, Moise! ¡El buen Moise! Al estallido Y déjale tiritando, loco Fijar blanco Sí, sí, fija, fija, fija blanco Fija blanco Fíjame el blanco, amigo ¡Fíjame el blanco! ¡Vámonos! ¡Estallido para ti, tu familia! ¡Pum! ¡Mostión! Y el clan se va... ¡Hombre, hombre! ¡Muere! ¡Muere de canteo! Tipo lucha Perdón, tipo fuego Eh... Súper eficaz 150 con el ataque especial que tiene Hombre, es que si no muere Me voy de la fucking life Sinceramente Mañana se viene gimnasio Bueno, líder de gimnasio igualmente A no ser que hoy me dé tiempo Que no lo creo, ¿eh? Pero lo mismo sí A ver, por aquí... Eh... No, por aquí no es, amigo A ver, de momento vamos bastante flying, ¿eh? Bastante, bastante volando, ¿eh? Vale, por aquí no hay nada En verdad esto es como todo recto, ¿no? Parece que es un lío de la hostia Pero no se bifurca en ningún momento el... Bueno, a ver Se bifurca, pero no tanto ¿Sabes lo que quiero decir? ¿No hay más entradores? Pues lo mismo sí que hay pelea contra el líder hoy, ¿eh? Lo mismo sí que hay líder contra... Madre mía, ¿pero esto qué es, loco? Estoy haciéndote pesto el rato sin pelear contra nadie Esto es una movidilla, ¿eh? No hay nadie que pelear No hay nada que hacer Ahora sí Me lo puede haber saltado, ¿eh? Me lo podía haber saltado, amigo Pero venga, si quiere pelear Le damos porque tenemos... ¡A Basilio! ¡Me saca a Growlithe! ¡Me saca a Growlithe, chicos! ¡Aaaah! Basilio, para ti, Aura Oscura ¡Hola! Vamos con el surf Le he matado un golpe Yo creo que se soa más rápido No, camaradería Camaradería ¿Qué me hace, camaradería? Me baja la qué El ataque físico Me da igual Voy por lo especial, chaval Así que venga Ahí va el surf ¡Para el suelo! ¡Golpe crítico, Basilio! ¡I trust! ¡I trust in you, amigo! ¡I trust in you! ¡I trust in you! No sé ni qué estoy diciendo, la verdad Pido perdón por el ágil y polla de hoy Venga, va Para abajo Para abajo Para abajo Derecha, izquierda Venga, derecha ¿Por qué? ¿Por qué quiero? ¿Por qué puedo? ¿Por qué me da la real gana? ¿Y por qué me hago TP aquí? Para pelear contra la líder del puto gimnasio ¿Verdad? Pues mírala, mírala, mírala Uy Yo creo que llegamos, ¿eh? Ya Ojo Ojo, chicos Lo mismo A ver, por aquí Ojo, me la puedo saltar Ojo, ojo Espérate Que lo mismo Que lo mismo sí que peleamos contra la líder del gym, ¿eh? Me la puedo saltar igualmente a esta piba, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojito, jaldre Ojo, ojito, jaldre Ojo, ojito, jaldre ¡Oh! Pues mírala Pues mírala Chicos, no quiero pelear, ¿eh? O sea, qué decir No me apetece pelear, ¿eh? Contra esta tía hoy, ¿eh? Me da un poco de mucho miedo, ¿eh? Vamos a pelear contra la subito, chicos Vamos a pelear contra la subito Porque tengo que... Entre que subo niveles y tal Vamos a pelear contra la subito No voy a pelear contra la líder Está acojonado, ¿eh? No quiero Quiero que sea el main event de mañana La verdad, para que negarlo Quiero que sea el main event de mañana ¡Casandra! ¡Jaulucha! Basilio Basilio Si me sacas a jaulucha Yo te saco a Basilio No me importa ¡Protección! Por si acaso Ahí está ¡Pum! Psicohonda Ah... Voy a hacer sustituto, ¿eh? Psicohonda Pues me cago en la puta Más rápido que yo, ¿eh? El Psicohonda no mata No mata al susti, ¿eh? Chicos El Psicohonda no mata al susti A ver cuánto me puedo llegar a curar No ha rentado el susti, yo creo, ¿eh? No ha rentado el susti Ahí va la Protect ¿Vale? Ahí va la protección Vale Psicohonda Se protege Me curo Ahí está Tiro el Surf Psicohonda ¡Psicohonda! Ahí lo lleva No muere Se debilita ¿Pero qué dices, tío? ¿En serio? Se debilita, macho Lamentable Y encima Madre mía Me podría llevar dos Psicohondas En vez del sustituto más Psicohonda Y es que soy gilipollas Es que soy absurdamente retrasado Venga, protección Para ti y tu familia Ahí está ¡Pum! Macho, mismo destino, ¿eh? No me lo... No me la cuentes esta, ¿eh? No me la cuentes Espérate, espérate Espérate, espérate ¡Me ha hecho mismo destino La puta cerda esta, ¿eh? No me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿eh? No me toques los cojones, ¿eh? No me toques los cojones, ¿eh? Movimiento espejo Escucha, escucha, escucha Haz brecha negra Haz brecha negra Evita el ataque Brecha negra Me hace la mí brecha negra No me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿eh? ¡No me jodas! Voy a hacer brecha negra Hasta que... Hasta que me sude los cojones, ¿eh? ¡Vamoooos! ¡Vamooos! Vale, brecha negra Ahora ¿Cuál es la prioridad Que se espíritu en turno 1? Cero, o sea, cero Cero, cero, cero Chachara Está dormido Bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Chachara Muere, 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 muere Muere, 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 muere Muere, 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 muere Muere, 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 muere ¡Muerto! ¡Vale! ¡Hostia! 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 Madre de dios ¿Por qué he hecho protección? Si no llego a hacer protección ¿Llego a hacer surf? Me cago vivo, eh ¡Me cago vivo! Hubiese perdido Y todo por no querer pelar contra el líder hoy Me cago en la madre que me parió Y en todo lo que se menea, te lo digo, eh Me he puto acojonado Pero puto acojonado Holy shit Vale, mañana continuamos, amigos Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejareis un like Le hemos vuelto a decir que no Al dios de los locos Yo no alucino O sea, estoy flipando esto Me cago en la madre que lo parió ¡Nos vemos mañana con más! ¡Adiós!